Obras que beneficiarán a más de 340 mil habitantes, supervisó la presidenta municipal de centro Yolanda Osuna Huerta, en el sector Asunción Castellanos de la colonia José María Pino Suárez, donde son invertidos alrededor de 5 millones de pesos. Osuna Huerta destacó que trabajan de manera intensa en cuatro obras muy importantes, en la cual se terminaría con los problemas de los encharcamientos, y en las otras obras del drenaje sanitario, el problema de las aguas negras, así como la limpieza de drenes, puntualizó. Añido que tienen programado entregar las obras en el mes de septiembre, esperando no tener contratiempos por las lluvias. Se constató avances de los trabajos de rehabilitación del drenaje pluvial, que realizan en la calle Bugambilia del sector Asunción Castellanos, con inversión de 1 millón 217 mil 327 pesos. En su oportunidad, el titular de Sistema de Agua y Saneamiento, Carlos González Rubio de León, informó del desasolve de drenes, uno que inicia atrás de Plaza Sendero y llega hasta la Asunción Castellanos, y otro de 400 metros, donde destinan una inversión superior a los 400 mil pesos. Asimismo, se inspeccionó la rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Julián Sánchez, entre Andador Las Rosas y Calle Alcón, trabajos que tienen una inversión de 204 mil 804 pesos, en la calle Julián Sánchez, entre Andador Bugambilia y Cerrada 3, donde se invierten 703 mil 781 pesos. En tanto, en la rehabilitación del drenaje sanitario, dicha obra incluye tres calles con inversión de 1 millón 775 mil 749 pesos. Noticias TVT.